cómo están ustedes caballeros aquí en mi humilde cabina donde hago mi ni locuras que vamos a hacer no se puede hacer más nada vamos a ver cómo me sale una de las cancioncitas de d de oscar de león la que dice esta boga vamos a ver cómo me sale vamos a ver cómo me salen no les prometo nada pero ahí va para ustedes qué que esta noche callada en mi tormento ahoga quiero cantarte esta boga que 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 no te puedo que 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 Muchísimas gracias